ah bueno lo del carnaval y claro llegué al carnaval y narré el carnaval y para mí era una felicidad cuando nos decían ok hay que estar a las 6 de la tarde para el primer desfile y las luces y los los vestuarios y las comparsas para mí el carnaval que yo lo veía desde niño es una cultura yo tengo la cultura del carnaval y tengo algunas veces lo he escrito no tanto pero si tengo eso si lo digo y tengo serias críticas y molestias en cancún por el carnaval o sea muy muy lejos de lo que debe ser un carnaval yo sé lo que es un carnaval y es una vergüenza lo que aquí se hace como carnaval y ahora ahora sí lo estoy diciendo tal cual y yo lo que digo les pido a los cancunenses y a las autoridades que le quiten el nombre de carnaval porque eso no es un carnaval que hagan una fiesta como la quieran hacer pero que no le llamen carnaval algo que no es un carnaval y si van a hacer un carnaval háganlo bien el carnaval es una fiesta de la carne no es para persignados no señores eso es el carnaval les gusta o no y si no les gusta pues no hagan carnaval pero no deformen algo que tiene su razón de ser